Bueno, ¿ustedes se acuerdan de la camada de los gatitos? Bueno, resulta y viene a ser que los gatitos, la gata para entre la casa coreal, que es esta y en la iglesia en esta parte aquí, que es una parte verde para el fondo es donde yo solía grabar los gatitos bueno, ya la gata, junto con su hermana movió los gatitos para allá, para el fondo cuando venga ahorita para misa a traer a mi madre voy a intentar grabar donde están ellos pero, corrección la gata está violenta y ya le tiró a morder a dos personas que intentaron coger los gatitos y yo no estoy para que me mordan tengo que cuidarme mucho ¡Buen día, Dani! ¡Dani, los gatitos siguen para allá! ¡Osker! ese es Dani, ese es el cuidador de acá de la iglesia él es el que se abonda la gata y está desesperado porque yo me llevo los gatitos pero yo nada más quiero una sola gatita pero están salvajes ayer una muchacha entró y y le voló encima la gata le voló ella metió la mano para agarrar los gatitos y le le arruñó todo yo por eso no le meto yo la mano yo no me quiero latimar así es cuando hay un lic玉as no me voy auar yo no me voy a sacar bueno lo voy a sacar Gracias.